Buenas, buenas, por aquí te habla Diana Marcano y voy a estar compartiendo contigo hoy una entrevista con Botania Perú, una marca divina, así que me estoy conectando otra vez que ahorita como que se me cortó, aquí estoy, bueno, súper, vamos a intentarlo, que ahora sí nos sale, a ver, entonces hoy vamos a estar hablando de cosmética andina, de maquillaje nutricosmente, hola, ahora sí, hola, me ves, sí te veo todo, ahorita como que se me quedó pausado, sospecho, sí, como que la señal la veo un poco rara, ok, bueno, esperemos, ya queda ahí, entonces bueno hermoso, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, por ser parte de este ciclo de vivos, de mujeres que inspiran, edición, maquillaje nutricosmético, eres parte de un grupo de emprendedoras increíbles, que hacen cosas maravillosas, y en este caso vamos a estar el día de hoy hablando de Tania Perú, y todo lo que has ido haciendo con tu línea de maquillaje nutricosmético, tienes una línea con otros también, nos puedes visitar, así conocemos a fondo, y después nos vamos con el maquillaje, entonces bueno, muchas gracias por estar aquí, y antes yo tengo aquí una serie de preguntas que te voy a ir haciendo. Gracias, Dianita, por la invitación, más bien estoy muy contenta de poder compartir, me encanta todo lo que nos has enseñado, la verdad me ha ayudado muchísimo a poder impulsar mucho más la línea de maquillaje botánico, así que yo encantada de poder compartir todo. Gracias, gracias, un gusto también, un honor. Te hago una consulta, antes de empezar el ciclo de consultas, me gustaría por favor que te puedas presentar, si no, quién eres, qué hace tu marca, cómo está constituido, qué los inspira a hacer botánico. Bueno, Botania nació aquí en Huancayo, nosotros estamos en provincia, estamos en la Sierra Central del Perú, Botania nació por mi búsqueda de encontrar cositas de skin care y naturales, tanto para mi piel como para las de mi hijo, ya que yo tengo la piel con rosácea súper sensible, y pues mi hijo tiene dermatitis atópica. Entonces desde ahí nació como que la chispita como para seguir buscando cositas naturales, yo ya por mi familia, por mi abuela, que es de la sierra, de un pueblo de acá de la sierra, pues ella tenía todos los conocimientos de plantas y se curaba a base de un montón de hierbitas, entonces yo como era la menor pues siempre la seguía, entonces como que por ahí también yo ya tenía esa pasión o ese gusto por las plantas, por lo natural, por querer encontrar de repente beneficios en muchas cositas naturales, que teníamos en el jardín, en la huerta, y bueno, esto hoy en día nosotros obtenemos muchas cosas de la huerta que tenemos aquí en casa, y también pues de algunas áreas de aquí de Junín que nosotros pues visitamos, y podemos de repente obtener algunas plantitas por ahí de forma orgánica, que es la manera en que a mí me gusta pues formular los productos, entonces poco a poco Botania se fue dando, se fue profesionalizando, más que todo yo también hice otros cursos afuera, entonces como que también me ayudó muchísimo a aprender más la forma científica, pero también unirla al conocimiento que ella tenía de lo natural de alguna manera, que me venía de familia, y más que todo es eso, que nos inspira muchísimo lo natural, las maravillas que hay aquí en Perú, en realidad es una universidad bastante amplia para poder estudiarla, y bueno, pues obtener cosas súper buenas para la piel, especialmente el maquillaje que lo usamos muchas veces muy seguido, muchas de nosotras, entonces qué mejor que sea algo natural. Muchas gracias. Bueno, en este momento honramos a esas abuelitas, honramos la abuelita que nos llevaba a curarnos con hierbas, que nos hacía el texito, que nos decía, mire, que mi hija, vea el sol, vea el sol, vea el sol, gracias a Dios, y disfrute la vida, bendita es esa abuelita, que hoy el camino que vienes recorriendo, y a mí me parece algo muy poderoso, y lo decía al principio del vivo, que es este trabajo que vienen ustedes haciendo, de la incorporación de actividades, activos de los territorios, porque dentro de la cosmética suramericana, siento que hay mucha influencia de activos europeos, y de otras partes de los continentes, que son maravillosos, que son súper beneficiosos, más nosotros también en los territorios, tenemos bastantes plantas, bastantes frutas, flores, mantecas, aceites, que es importante reivindicar e incorporar, que es por ejemplo, en el caso de ustedes, que tienen aceites de chía, por ejemplo, que en el Perú se produce bastante, es espectacular, pero casi no tiene mucho marketing, entonces casi a veces, las formuladoras no lo incorporan mucho, por ejemplo, ahorita yo estuve viendo, tú estás formulando unos maquillajes, con unos frutos, nos puedes hablar un poquito de eso, antes de matar tú, ¿cómo te sientes con la incorporación de frutas, de tu lugar? Bueno, en realidad es un probar, más que todo, tratamos de obtener, pues no, algunas cositas, más que todo en plantas, flores, ahora hace poco me fui a un área de conservación, que está aquí en el Valle del Mantaro, hemos obtenido hongos, para ver si de repente, por ahí podemos obtener algún otro tipo de, de beneficio, de propiedad, que le podemos agregar a nuestra formulación, al igual que algunas plantas, que tienen antibióticos, y bueno, varias cositas, en realidad, a mí me apasiona mucho, estos temas de formular, paro mucho tiempo en el pequeño laboratorio que tengo, y trato de ir probando, ¿no? Entre colores y pigmentos, qué es lo que de repente pigmenta más, qué es lo que matifica más, o queda más, entonces, es un breve error, porque hay algunas cosas que sí, no han salido, pero en realidad es bastante apasionante, todo este mundo, y más que todo la investigación, que se lleva a cabo, ¿no? con respecto a esas plantas, y vegetales, y pigmentos, ¿no? Aquí de, en nuestra región, pues hay una variedad bastante amplia, incluyendo también, que pertenece a la región junín, cosas de la selva, porque tenemos una selva central acá, que también, ya próximamente vamos a ir allá, a poder investigar un poquito más, de los pigmentos que se utiliza, por ahora, estamos bastante con el achiote, que también es un pigmento de acá, de nuestra selva central, al igual que también maca, y otros productos que son, que son cosechados acá mismo, ¿no? Maravilloso, maravilloso, y viste que ya ustedes tienen la maca morada, que casi no hay en otros lados, tienen muchas cosas moradas, papas moradas, maíz morado, una cosa así alucinante, todo lo que se puede sacar, en realidad es unas mezclas ahí, que podemos ver y tratar de obtener, entonces ahí estamos, que en realidad no todo es muy fácil, pero sí poco a poco se va a ir dando. Lo que sí, bueno, hermosa, ¿estás lista? Empezamos nuestras otras preguntas de lista, vamos, listo, listo, gracias, Patricia, cuéntanos, ¿qué te motivó a crear maquillaje natural? Bueno, algo que yo me di cuenta, es que cuando yo antes trabajaba en aeropuerto, generalmente cuando trabaja periolíneas, tienes que estar súper maquillada, súper producida, por un tema de políticas y toda la cosa, yo sentía que mi piel se iba destruyendo cada día, con eso te digo todo, no era el maquillaje en realidad comercial, a mí no me cae nada bien, me reseca demasiado, me causaba mucho granito, mucha alergia, entonces en los ojos también se me irritan, a mí se me irritan terriblemente, con delinearme, con aplicarme rímel, me hace llorar cualquier máscara, así sea de lo mejor, y eso fue una principal motivación, porque dije, qué lindo sería, o sea, que yo ya tenía la marca creada, y así hacíamos productos de skin care, pero de ahí yo empecé a decir, pero por qué no el maquillaje, o sea, si es algo que la mayoría de nosotros usamos, o que de repente las que no pueden, o sea, no es porque no quieran, sino porque tienen de repente lo mismo que yo, por qué no, de repente hacer todo este tema, de un maquillaje más natural, que te nutra, que no tengas miedo al usarlo, porque sabes que no te va a dañar, entonces es ahí donde empezó, la principal motivación, también por el mismo hecho de mi piel, en realidad todo empezó por mi piel, también porque en realidad tengo la piel muy sensible, entonces creo que todo lo que yo me pruebo, le va a caer bien a todas, porque la verdad que sí, yo no podía maquillarme casi nada, y ahorita mira, o sea, si estoy bien, no tengo esos ojos llorosos, ni la cara que se me agrieta, ni me arde, no? No, pues entiendo perfectamente, porque yo creo que casi todas nosotras, las que estamos en esto, hemos pasado por eso de hasta creer, a mí me pasaba Patricia, que yo creía, y mis amigas me decían, ay, es normal, tú si eres dramática, eso pica un poquito, y yo sentía que se me estaban cayendo los ojos, y decía, ay, no, es normal, y venía la amiga, no, tómate esta pastillita, que eso te desinflama, y entonces era yo tomándome la pastillita, porque sabía que si me maquillaba mucho, pues pasaba esto con mi piel, Entonces, qué poderoso, cómo esto que fue una necesidad para ti, se desarrolló en una línea exquisita de maquillaje, natural, sí, 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 en realidad sí, yo creo que el maquillaje que ahora estoy utilizando, la verdad que ahora me gusta, me agrada pintarme, antes no me agradaban para nada, quería esparcora limpia, ¿no? pero sí, ahora yo estoy encantada con estos productos. Buenísimo, y por ejemplo, bueno, empezaste por ti, y como ecoempresaria que eres, me imagino, pues, estás pendiente de las partes que hay en el mercado, las necesidades, ¿sientes que desde tu visión como empresaria, al ver el vacío que hay, porque actualmente igual la vemos muy pocas productoras de maquillaje natural, nutritivo, ¿qué te motivó a entrar y decir, voy a vender también este producto? Bueno, yo al ya tener unas, ya tener clientas que ya me compraban los productos skin care, más que todo fue un pedido, o sea, me decían, Pati, ¿por qué no haces maquillaje? Porque, ¿sabes qué? Me arde esto, no me gusta el otro, ¿por qué no haces delineadores? ¿Por qué no haces labiales? Porque yo antes sacaba un bálsamo, nada más sin color, ¿no? Y me decían, pero qué rica textura, ¿y por qué no le pones color? O sea, más que todo fue un impulso de mis clientas, claro está que también yo ya me empecé a animar, y dije, bueno, voy a hacer un curso, entonces es ahí donde te encontré, como para poder, este, como para poder de repente darles buenos productos, productos con conocimiento, entonces, claro, tu clientela te lo fue mostrando, y en estos años que tú tienes vendiendo productos, y lo que vemos ahorita, pues en 2024, ¿sientes que hay una necesidad importante en el mercado, de que haya más marcas de maquillaje nutritivo, o ya vemos muchas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que está creciendo, antes éramos menos, ahora como que se está, está subiendo un montón, y yo creo que es porque hay una alta demanda, o sea, sí hay personas que realmente sienten que el maquillaje comercial no es suficiente, o no, no les cae bien, pues, ¿no? A la piel, cada día, pues todo el tiraje, todo lo que hacen en lotes, pues, lo hacen con una producción con alta carga química, ¿no? Entonces, nosotros al hacer un maquillaje nutricosmético, al ser pequeños, podemos controlar esos lotes, podemos hacer, de repente tener, poner buenos insumos, ¿no? A nuestros productos, y ello, pues, da resultado un buen producto, ¿no? Un buen maquillaje. Entonces, yo creo que sí, la demanda está aumentando, es más, o sea, yo acá en Perú, estoy viendo que de las tres, incluyéndome, que ya estábamos con más líneas de maquillaje, ahora ya hay cinco, hay seis, y hay más, ¿no? Y siguen, y siguen, y siguen, Entonces, lo cual no está mal, ¿no? Yo creo que en realidad está bien que haya mucho más, porque así podemos ayudar a todas a que tengan, pues, este maravilloso maquillaje. Claro que sí, buenísimo. Cuéntanos algo, ¿qué tipo de maquillaje ofreces en botania? Háblanos de tu línea. Bueno, la línea ha ido creciendo así, rapidito como a la espuma, porque a medida que me iba, iba sacando, me iban pidiendo más, y yo decía, ya, ahora sí, voy a sacar, voy a sacar, y empecé a sacar mucho más. Tenemos iluminadores, líquidos, labiales, lipgloss, tintas de labios, tenemos polvos matificantes, rubores, bálsamo para cejas, que da color, delineadores, próximamente ya, bueno, correctores, bases, fijador de maquillaje, tenemos un montón ya de, la línea y la línea se va a seguir ampliando, próximamente vamos sacando ya las sombras, correctos, contornos, y bueno, en eso estamos, ¿no? En realidad, toma su tiempo, yo me tomo bastante el tiempo para poder, tener ya un producto terminado, porque lo pruebo, y lo voy mezclando con otras cosas que voy encontrando por acá, entonces, es por eso que me demoro, pero en realidad sí, la línea ha ido creciendo bastante, y bueno, y va a seguir creciendo, ¿no? A medida que, que yo también pueda ir investigando, y también el mercado, a veces nos impulsa a hacer muchas más cosas, ¿no? Claro, creo que sí, me encanta Patricia, porque tú dices que te tomas un tiempo, pues, es una especialización ahorita del año pasado, ¿sí? Y si bien ya venías con una trayectoria cosmética, en un momento en que ya sacaste una super línea, o sea, las personas que están aquí, que no han visto Botania, pasen por allá, y vean toda esa super línea de maquillaje que tiene, que tiene bastantes, bastantes productos, y me parece muy bonito, y muy emocionante, la verdad, es como cuando una, pues, tiene ganas, a veces hay dificultades, a veces hay retos, porque no todo es así como que, hay muchas fórmulas que son juntar y ya sale, pero hay otras que hay que trabajar, que hay que triturar, que hay que cosechar, que hay que hacer varias cositas, sobre todo cuando, como tú bien lo decías, cuando incorporamos insumos que tenemos cerca, hay que ir haciendo pruebas y ajustando, pero la verdad las felicito muchísimo, porque con tu equipo han hecho algo maravilloso con su línea, y me encanta porque en Juan Cayo, este, es una línea súper, súper bella. Gracias, Yanita, en realidad sí, haces prueba y error, y también, pues, este, se nos dificulta a veces con los envases y muchas cosas, pero, yo, poco a poco hemos ido saliendo adelante con cada producto y cada dificultad, pues, nos ha hecho mejorar un montón. Súper, y mira que el tema de envases es como un punto súper interesante, y yo he estado viendo algunos videos cincuentosos, y de las 60, y del maquillaje, como era, y pues ahorita, en Sudamérica, hay un tema de producción, ¿no? Entonces, hay muy pocos productores de ciertos recipientes, por eso la mayoría de los recipientes que actualmente buscamos, respondiendo a la necesidad del mercado actual, no están en producción acá, entonces hay que traer varias cositas por Amazon y eso, pero entonces es importante como cuando uno ve el factor que es clave, yo pienso que el recipiente influye y ayuda muchísimo, pero lo más duro a veces es llegar a la fórmula, llegar a esa fórmula que cubra, que cuide, que no nos dé alergia, que tenga un montón de activos, que nos regenere la piel, o sea, la regeneración de la piel es una cosa increíble, hablando de piel, te pregunto esto, ¿cómo ha sido la experiencia de tus clientas con el maquillaje? ¿Qué has visto? ¿Qué testimonios así te han dejado como, guau, qué bien que estoy haciendo esto? Bueno, en realidad sí, tratamos de recolectar ahí nosotros también como varios testimonios para ver si realmente pues estamos en el camino correcto en cada producto, en cada formulación y la verdad que sí, ha habido algunos que sí nos han dicho, creo que le falta esto, se me corre muy rápido o esto del otro, entonces hemos tratado de reformular y hasta ahora estamos en reformulación de varias cosas, pero el testimonio de muchas de mis clientas es encantado, los labiales, las tintas han sido un boom en realidad, nosotros estamos muy agradecidos porque las tintas nos han salido a montones, y la verdad que se han quedado encantadas con el color, la mezcla, cómo les deja en los labios, muchas de nuestras clientas se han encantado con los polvos, que realmente les ayuda, que no les fastida, no les reseca la piel, porque acá en Huancayo el clima es muy seco, entonces generalmente se nos escama mucho la piel por aquí, entonces al utilizar los polvos, muchas de ellas me decían, creí que me iba a resecar como otros, pero no, o sea, no lo han hecho, solo han matificado y está, perfecto, entonces en realidad estoy muy agradecida porque la opinión de muchas de mis clientas, si no es para mejorar, siempre ha sido buena, ha sido buena, han estado encantadas, y lo bueno es que hemos llegado a fidelizar a esas clientes y siempre nos están comprando, siempre nos están pidiendo, hemos crecido, por eso también ya tenemos distribución en otras tiendas, en la capital, en Lima, entonces yo creo que eso es un fruto de la formulación, la formulación, el producto del trabajo que estamos haciendo, que estamos en lo correcto, super, y has tenido experiencia de personas, como tú, pues han tenido rosácea o alergias en la piel, y las has ayudado como en ese tránsito decir, mi maquillaje no te va a hacer eso, incluso con rosácea y con acné, con acné bastante también, y han probado, como te digo, los polvos matificantes, los correctores, y la verdad que le hace muy bien, yo tenemos el corrector, el verdecito, ¿no? que ayuda para como para los granitos, como las manchitas rojas, y la verdad que se han quedado encantados, el hecho no, este producto me ha ido bien, no me ha ardido, me ha bajado la inflamación, esta base no me reseca, sí me está cubriendo, me la limpio, y no me deja irritada la piel, entonces, en realidad sí, les ha gustado, les ha gustado bastante, y como siempre nosotros dispuestos a mejorarlo. Qué bueno, qué bueno, qué bonito, ciertamente el maquillaje nutricosmético, es una terapia, más allá de la estética, que nos realza, y nos adorna, pero, desde este principio, que tenemos, ¿cierto Patricia? Que maquillaje es salud, que todo, que nosotros colocamos en nuestra piel, yo siento que es como un súper protector solar, o sea, uno se pone protector, y después protector, pero de colores, y vas como cuidándolo. Sí, en realidad, muchas de las formulaciones que hacemos, y muchas de las que has compartido con nosotros, en el curso de Anita, en realidad, sirven como protección, ¿no? Y estás totalmente confiada, aunque lo que te estás poniendo en el rostro, te va a ayudar, y te va a servir, y te va a nutrir, y te va a proteger, entonces, no hay nada que temer con ponerle un poco de color, pues, a tu piel. Buenísimo. Por ejemplo, Patricia, hay todavía algunas personas, que por diferentes razones, no se sienten seguras de conectar con el maquillaje natural, ¿qué le podríamos decir a esas personas? Como les digo, algunas clientes que recién están viendo, y chequeando, me dicen, no estoy segura, tendrá cobertura, no tendrá cobertura, bueno, yo siempre les digo que les den una oportunidad, una oportunidad a probar, a cambiar, porque así como probamos otros maquillajes comerciales, que a veces nos ocurre comprar, también podemos probar, y darle la oportunidad a un maquillaje pues natural, que si bien es cierto, no te va a dar alguna súper cobertura, o algo mucho más potente, como los maquillajes que venden a nivel comercial, pero sí, si tú lo sabes aplicar, como le digo, si tú le das esa oportunidad, estoy segura que va a ir súper bien, muchas de ellas han probado, y les ha gustado, entonces yo creo que es eso, darle la oportunidad, porque a veces también en lo diferente, puede que esté ahí la solución, entonces, eso es lo que siempre digo, que hay que darle la oportunidad de probar, como cualquier cosa en este día, ahí darse la oportunidad. Me encanta esa frase, en lo diferente está la solución, y nosotras las que hacemos maquillaje natural, creo que ofrecemos una alternativa bastante diferente, y puntualmente la nutricosmética, porque dentro del maquillaje natural, siento que hay varias líneas, está el maquillaje mineral, nosotras hacemos maquillaje botánico, y el maquillaje botánico, el mineral tiene un montón de beneficios, más el botánico, tiene un plus más poderoso, porque nosotras trabajamos, por ejemplo, tú haces las tinturas, los glicerinados, los extractos, por ejemplo, en tu línea botania, también trabajan todo lo que son los activos de las plantas, y las flores directamente, hechos por ustedes, entonces a nosotras nos da un poder más grande, porque a veces no es lo mismo, que tú compres un glicerinado de sandía, por ejemplo, a que tú lo hagas, porque todavía dentro de los proveedores de cosmética, hay muchos extractos, que están ahí como sospechosos, entonces, cuando nosotras los hacemos, también es algo que tiene más valor, para esos activos que van a estar sobre la piel, Patricia Hermosa, tengo aquí una última pregunta, ¿qué le das a una emprendedora, que ya vende cosmética natural, por ejemplo, tiene una línea de skin care, de jabones, de cremas, de las velas, y está como con ese sentimiento, de quiero hacer, también incorporar maquillaje, pero todavía no se ha decidido, ¿qué le podríamos decir a ella, en cuanto, como un poco de negocio, de rentabilidad para ella, viéndolos de también el crecimiento que ha tenido tu marca, con la línea de maquillaje? Bueno, el consejo que yo les daría, es que sí o sí tomen un curso, y no es por hacer el marketing o algo así, pero en realidad, sirve mucho hacer un curso, sirve mucho tener un conocimiento, especial para los maquillajes también, porque a veces, pues podemos hacer mezcla de color, pero no sabemos, ¿no? qué cantidad, o cómo, o cómo de repente hacer esas graduaciones de color, y yo creo que un curso, sí te ofrece eso, y así puedes tú también hacer mucho más rápido, tus productos, ¿no? con la seguridad de que te están dando, formulaciones de repente ya probadas, ¿no? o de repente que te dé una asesoría, ¿no? Y cuando estés ahí formulando, para que vean en qué te has equivocado, o qué puedes agregar, porque yo me acuerdo mucho, que en el curso que nos dabas, a veces yo también preguntaba, ¿no? por interno fuera del curso, y siempre me ayudaba, ¿no? con las alternativas, o yo te decía, esto me está saliendo así, y pues alguien disminuye esto, o hace eso, no es igual el de allá, entonces tienes que mover algo, entonces todas esas cosas, y que tengas pues una asesoría, yo creo que es importante, ¿no? Igual las que queremos ya dedicarnos a una venta, de productos, yo considero que siempre debemos tener cursos, el conocimiento es poder, eso siempre digo yo, así que es importante siempre mantenernos actualizadas en cursos, si queremos nosotros llevar nuestros productos, productos también de una forma profesional, y dar garantía a nuestros clientes de calidad, de una buena preparación, ¿no? entonces yo sí les aconsejaría eso. Buenísimo, que inviertan en su educación, porque a veces cuando nos encontramos como emprendedora, hay algunos momentos donde decimos, bueno invierto en materia prima, y después invierto en educación, pero entonces esa inversión que hiciste en esa materia prima, pues hasta a veces la vas perdiendo, haciendo pruebas, por lo que tú decías ahorita, yo prefiero ir como más aceleradito, una se ahorra un montón de tiempo, y de pasos cuando invierte con un mentor, ya sea en marketing, en la elaboración de los productos, en nosotros que siempre a nuestras alumnas, cuando hacen las compras de nuestros cursos, le decimos multiplicado está, porque sabemos que si ellas hacen las cosas que pues les proponemos, sumadas a sus metodologías también, esa inversión que hacen una vez, se multiplica infinitamente, y con el tema del maquillaje, siento, no sé Patricia, si tú lo ves así, coméntame, que siento que es mucho más exponencial, porque es un producto más diferenciador, a lo que hay ahora en el mercado, ¿cómo lo ves tú? Sí, en realidad, sí, a nosotros, ahora ya nuestra mayor fuerza de ventas, bueno sigue siendo lo que antiguamente teníamos skin care, pero también tenemos una muy buen margen de ventas en maquillaje, entonces sí, yo considero que ahora el maquillaje sí sería una buena alternativa, para que puedan invertir en su negocio, primero en conocer cómo hacerlo, y ya después pues venderlo, porque en realidad sí a nosotros, nos ha dado una muy buena margen de ventas, hablando, ¿no? de negocio como empresa, así que si yo, yo, yo sí doy fe que el maquillaje pues ahora sí nos está dando muchísimo, hay mayor venta, ingresos, me parece maravilloso, me parece maravilloso, porque es un producto muy diferencial y transformador, y que lo hablaba con una de tus compañeras, que nosotras con otras cosméticas trabajamos diferentes puntos, un desodorante, trabaja aromaterapia, trabaja control de sudor, que no se te irrite la axila, pero el maquillaje trabaja todos estos puntos de salud, de reparación y demás, pero también va a un punto emocional, si nos conecta con emociones, los colores van trabajando, sensaciones, y con esto quiero finalizar, hermosa, nos pudieras comentar dos cositas, que a nivel emocional, cómo es la incorporación de maquillaje en nosotras como personas, porque el maquillaje no es solo para nosotras como denominadas mujeres, sino que el maquillaje para las personas, cómo puede influenciar en nuestra emocionalidad, y también si empecemos con eso. Bueno, a nivel de emociones, yo he visto en amigas, en clientes también, y tengo amigos, hombres que consumen y compran el maquillaje de botania, y la verdad que siempre vuelven y se sienten súper felices de tener el producto, ay mi polvito, la verdad se aplican y se sienten contentos, me dicen, ay mi cara, mi rostro es otro, me encanta, me siento maravilloso, maravillosa, entonces están con un estado de ánimo, mucho, bueno, los noto más contentos, siempre que llegan y vuelven, todo el maquillaje a la tienda, están ahí probando, los testers, con los testers que tenemos en tienda, entonces que, sí, los veo súper contentos, entonces yo creo que a nivel emocional, inclusive a mí, que yo, por utilizar maquillaje, que sé que no me va, no me va a perjudicar, y eso es algo que quiero compartir, y estoy compartiendo, entonces eso a mí también a nivel emocional me alegra muchísimo. Qué bueno, bueno hermosa, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, súper motivadoras, inspiran muchísimo, y pues seamos el mejor, el mejor de los éxitos en Botania, cuando vimos que llegaron a Lima, en unas tiendas divinas, que no hay más que emoción, y que se siga expandiendo, después en todo el Perú, y en el mundo, porque en Perú, hay que ser, y ustedes lo están haciendo súper bien. Sí, 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 yo, eso esperamos, esa es nuestra meta en realidad, y por eso estamos trabajando mucho, y bueno, pues Zenita, más bien, muchas gracias por la invitación, estoy más que contenta, espero ir a visitarte pronto, y viceversa, que vengas a visitarnos también, y nada, yo encantada de poder compartir, y por supuesto, seguir aprendiendo. Pues claro, que sí, Patricia, ¿qué le podrías decir a las personas, que sienten que quieren iniciar la especialización, conectarse en este grupo 5, y todavía no han tomado el paso, ¿qué le podríamos recomendar? Yo les recomiendo, de verdad, de verdad, de todo corazón, que sí se animen, porque la verdad que yo, he aprendido muchísimo, de este curso, de esta especialización, si algo no entienden, o de repente, no saben cómo empezar, de verdad que aquí las maestras, son lo máximo, ellas comparten mucho, así, no hayas podido preguntar algo fuera de clase, lo van a hacer por WhatsApp, o sea, siempre van a estar dispuestas a ayudar, conmigo lo hacen hasta ahora, creo que la tormento, ahí a Dianita, con algunas preguntas por ahí, por WhatsApp, pero en realidad, estoy más que contenta, y sobre todo, que ellas siempre brindan el apoyo, y sus conocimientos son muy valiosos, así que, yo les diría que sí, se recontranimen, porque van a sacar, conocimientos muy, muy, muy buenos, para, si no es para venta, es para uno mismo, ¿no? Están hermosas, muchas gracias, y no, no, la verdad nos emociona, a nosotras nos emociona, a ver qué están haciendo, entonces, si nos preguntan, pues las ayudamos, por ejemplo, el objetivo, expandir este conocimiento, y que más personas puedan tener, maquillaje realmente, delicioso, sabroso, nutritivo, así que, gracias por hacerlo posible, y materializar, gracias, no, gracias a ti, gracias, voy a dejarlo grabado, ahí te etiqueto, para que lo puedas compartir, también con tu comunidad, y te deseo el mejor éxito, mundo, y botania de Perú, para el mundo, gracias, gracias, adiós, gracias,